Listo. Hola chiquillos, profesor. Bueno, me tocó hablar sobre memoria unificada. Y espero no alargarme tanto en el tema, aunque es un tema súper bonito, la verdad. Como bastante interesante. Pero que si no le haces como el tratamiento correcto, igual puede ser como un poco de bastar para tu código. En temas de rendimiento más que... Porque lo bueno es que te ayuda en el tema de orden y como describir un código más rápido. Como que ese fue como el principal, uno de los principales motivos al principio cuando se creó en CUDA 6. Así que sé que el material de muchos lados, de este... No me acuerdo dónde era este. Ah, ya. De Bob Cruella. Pero él también recomendaba tres otros tres. Que era este que es de una conferencia de GPU y dos de developer blog. Ya. Así que voy a intentar como pasarlo. Vale. Porque este como que concentra todo lo de los otros tres, pero igual los otros tres tienen cositas como un poco más interesantes, como más alegradas. Ya. Entonces todos conocemos el clásico... El clásico... Tres pasos como de procesar de CUDA, que es como copiar la data de CPU a GPU, cargar la GPU y ejecutar como el... El kernel y después cuando ya está listo el resultado, copiar de nuevo la data de GPU a CPU. ¿Verdad? O sea, como lo clásico que se ha hecho siempre. Sí. Entonces, la Unified Memory, o UM, que les puedan aparecer en adelante, nació en CUDA 6 y te dejaba alocar un espacio de memoria igual al tamaño de la memoria de la GPU. ¿Ya? Y esa memoria iba a estar compartida tanto en la GPU como en la CPU. Entonces, lo bueno que tenía esto era que no te... como que te reducía el tema de... de estos tres pasos ya, porque solo haciendo llamadas de CUDA Manage... No. CUDA Memory Manage, creo que se llama. ¿No me acuerdo bien el nombre? Sí. Creo que así era. Sale Manage en algún lado. Es la palabra. Sí, al final sale Manage. Haciendo llamadas de eso, ya no tendrías que preocuparte del andar, no sé, copiando o creando incluso nuevas variables para GPU, variables para CPU y copiar entre esas o pasarla entre el device y host. ¿Ya? Entonces te permite como un acceso global. Y también después en CUDA 8 nació como... Esto era para Kepler, creo, la CUDA 6. Y después para CUDA 8 salió algo que... como una mejora, por decirlo así. No sé si mejora, pero ahora permitía alocar o colocar a lo más, como mucho más de la GPU, como ocupando el tamaño, como la memoria del sistema. ¿Ya? Y también permitía ocupar hints para la memoria por el tema de fallos de página que vamos a ver creo que un poquito más adelante. Que es como el por qué se pasó de CUDA 6 a CUDA 8. ¿Está bien? El, perdón, el Winifade Memory, como la mejora. ¿Ya? Ya. Entonces, normalmente este es como un código de GPU y de CPU normalmente. Como un quicksort de CPU en el que todo pasa por la CPU. Después un CUDA, un código normal de CUDA que es con malo memcopy antes y después. Y después al final se hace un free. Que es como lo normal. Entonces haces el CUDA malo de tu data de GPU. Copias tu data en CPU. Lo traspasas a GPU. Haces tu quicksort en GPU. Traspasas tu data de GPU a CPU. Y estás listo. Después liberas la data de ambos lados. Y después, con memoria simplificada, se puede ver cómo el CPU versus la GPU cambia completamente. Aquí ya no hay... Primero que nada, no hay dos variables. Hay una sola. ¿Ya? Hay una llamada a malo. Que es como global tanto para GPU y CPU. Y después no hay que ocupar CUDA memcopy de un lado para otro. ¿Ya? Llega y se lanza el kernel y después se sincronizan los threads para que no pase nada malo. Y está listo la data. Ya está tanto en... Con esta línea ya está tanto en GPU como en CPU. Y se puede ocupar. Ya no va a tener ningún problema en ocupar ahora en ninguna tarjeta que sea sobre Pascal 6. ¿Ya? Y este sería como un ejemplo que es como lo mismo de arriba por si acaso. ¿Ya? Entonces se inicializa el manage, se setea la memoria, se lanza el kernel, se sincroniza y se libera la data. ¿Ya? Ese es como el clásico. Así es como se debería como proseguir y se ve como que se cumple uno de los motivos por lo que fue creado que es como simplificar todo este tema de más que nada como la simplificación de todo el en vez de ocupar tanto malo tanto memcopy como ir traspasando creando tantas variables para pasar de un lado a otro solo llamar una vez al malo y de ahí despreocuparse de eso. ¿Ya? Se sirve para eso. A ver, fíjate. ¿Ya? Pero tiene un problema. Obviamente. Entonces no sé si aquí abajito lo dice. Yo creo que sí. Ya. Tiene un problema en el que todos conocemos los fallos de página que es como cuando no está en memoria lo que queremos a lo que queremos acceder. Aquí vamos a tener dos posibles fallos de página. O sea, si yo estoy trabajando en GPU y mi memoria justo está como fue ocupada por la CPU va a ocurrir un fallo de página en el que al final es como tiempo perdido para nosotros para el código lo que finalmente puede lograr un puede lograr como un aumento en el tiempo de la ejecución de nuestro experimento. ¿Ya? Lo que obviamente es muy malo. Y eso es solo por querer ocupar o simplificar la como el código. ¿Ya? Entonces por ejemplo si yo yo creo la variable creo que ya en Kepler o sea en CUDA 6 cuando tú haces el el CUDA malo docmanage o sea para inicializar la data eso debería quedarse en GPU o sea están listos como para trabajar en GPU creo que me acuerde y creo que en Pascal 8 también ¿Ya? Entonces ellos están listos para trabajar en GPU y al momento por ejemplo si tú quieres inicializar la data y lo haces con un no sé con un for en un CPU van a ocurrir fallos de página y ahí mismo va a aumentar el tiempo de ejecución y después ya si uno llama al kernel después de ocupar un for en CPU va a ocurrir nuevos fallos de página ahora para pasar de CPU a GPU y ahora en tu kernel vaya a tener aún más tiempo de ejecución de lo que deberías normalmente solo por hacer esos cambios id y vuelto al final la memoria unificada sirve como cuando uno quiere no sé lanzas tu kernel 20 veces seguidas y ahí se va a notar no sé las primeras veces va a ser más lento pero ya después se va a notar el tema de que va a ser más rápido porque no van a ocurrir fallos de páginas o sea lo único malo que tiene la memoria unificada son los fallos de páginas eso es como lo que quería llegar al final que tanto para CPU como GPU si yo me acuerdo una vez que estuve tratando de probar memoria unificada y claro para benchmarking de repente de un kernel que no está proponiendo algún algoritmo etc el fallo de página se metía entre medio del tiempo de ejecución y claro ahí era como si como que el fondo era como si uno estuviera midiendo el algoritmo con los Q&M de fuera de cierta forma entonces como que era complejo medir solo el tiempo de cómputo pero creo que claro lo que dice Benjamín es cierto que o sea es un problema y también hay maneras de abordar ese problema sí que también lo voy a ver incluso en el ejemplo que tengo en Guanaco se aprecia claramente una forma de abordarlo que es como muy conocido bueno en prepascal o sea para cuando fue lanzado como por primera vez en Pascal 6 no en QDA 6 en Kevler había un problema con la misma tarjeta en sí porque creo que la parte de GPU no soportaba como fallos de página ya entonces lo que pasaba era que ya yo estaba trabajando en GPU y me movía a CPU entonces iba a ocurrir fallos de página para la CPU entonces iba a tomarse el tiempo que desea y luego cuando yo quisiera volver a trabajar en GPU como que se copiaba como que no podía haber un fallo de página y por lo que entendí como que copiaba todo no solo las páginas copiaba todo y lo tiraba a la GPU entonces siempre había como un uso innecesario de vuelta como de la memoria de la GPU costo enorme aunque sea un byte el que cambió copiaba todo copiaba todo lo tiraba de vuelta no sé qué falló así que toma eso es lo que lo que te pasó y eso se arregló con Pascal en Pascal post Pascal ese es como el gran cambio que hubo además de que permitieron hacer como cosas atómicas en Pascal y también permitieron como creo que trabajar en CPU en concurrencia o sea tú podías ahora trabajar como concurrentemente en CPU con la data con la data de la memoria unificada que antes no se podía hacer y también además de que te permitía trabajar sobre sobre la cantidad de memoria de la GPU en Pascal porque antes era solo la cantidad de memoria y eso era lo máximo que tenía entonces aquí hay un par de ejemplos como mostrando que se va a inicializar con 64 gigas y que la GPU va a asumir que tiene 16 gigas entonces esto no se puede en Kepler pero sin Pascal luego te dice que no se puede acceder concurrentemente a la data porque te tiraba un segmentation fault y en Pascal es solo un fallo de página claro porque esto creo que por eso se hace el synchronize como para decir todo esto es GPU así que no molesten por ahora en Pascal y después ya se puede si no le tiras el synchronize vacío se va a tomar como acceso concurrente a la data ya después de correr el cambio y también te permitía hacer el tema de cosas atómicas por librería y esto no estaba disponible en Kepler ya y esto también te permitía como ocupar estructuras linked lists y cosas así objetos de una manera mucho más fácil en Pascal eso es como lo que hice aquí en esta parte de aquí como se podía llegar y ocupar como en en el constructor como para llamarlo y cosas de ese estilo ya entonces creo que ahora debería venir ya si en el performance tuning en Pascal aquí viene como la parte en la que en la que podemos mejorar esos fallos de página para que casi no ocurran ya o sea para minimizar los fallos de página y que no al final como que existan aún pero no sean como una parte importante del código o perdón del tiempo de ejecución del del kernel o de por sí del código así ya entonces existen diferentes formas como principalmente tres que creo que están aquí que creo que están aquí que me acuerdo aquí están sí entonces habían como tres formas por ejemplo uno sabe que cuando hace el malloc manage como que está en gpu al momento de partir ya entonces para que no ocurra un fallo de página inicial antes del kernel tú inicializas tu data en la gpu esa sería una forma en vez de inicializarla con cpu la inicializas con gpu y lanzas tu kernel y ahí no debería ocurrir fallos de página porque ya de por sí al principio está en gpu entonces esto demostraba con el profiling bueno que bajaba o que ocupaba 1,3 en vez de 2 ya 1,3 milisegundos en vez de 2 ese es solo el inicializar y el ad ocupaba 25 microsegundos no microsegundos en cambio el ad aquí ahí está perdón ese era todo ese era este es solo el ad cuando tú lo tienes en gpu ya cuando tu kernel solo lanza un ad en gpu y tiene todo el init en cpu el ad se demoraba 2 milisegundos con los fallos de página por los fallos de página y ya después tú inicializas en gpu y al inicializar se demora 1,3 pero el sumar se demora 25 microsegundos claro y micro creo que son de órdenes de magnitud menos claro una milésima del milisegundo sí entonces ven que al final ya de por sí el completo se demora menos o sea inicializar más eso se demora menos que solo el sumar antes eso sería como la primera forma de abordar el el problema la segunda forma de abordarlo es correrlo muchas veces como dije o sea como tú lanzas tu kernel y después lo lanzas de nuevo de nuevo de nuevo y como que saca un promedio ya y eso es más que nada porque ya de por sí la data está en gpu la siguiente b y no se va a mover de gpu ya es por eso y este es solo con el app en gpu ya entonces tú lo llamaste 100 veces y en promedio se demoró 45 microsegundos y el mínimo fue de 24 que creo que era parecido a este de aquí y el máximo fue dos que fue lo mismo que teníamos acá arriba porque el primero tiene el fallo de página ¿se entiende? sí ya y esa sería como otra forma de abordarlo lanzar muchas veces el kernel y por último está el prefetching que es como una técnica en la que si tú dices o si tú sabes dónde va a estar tu data tú puedes como avisarle a tu gpu al sistema en sí que mira la data va a estar ahora va a trabajar en gpu en este momento así que por favor pásala o vas a ir a cpu entonces esto también permite minimizar los fallos de página porque tú como que le avisas antes de lanzar el kernel por ejemplo que la data necesita estar en la gpu así que tírala para la gpu esa es como la gracia del prefetching es como una especie de como si fuera como cubano en copy una cosa así sí exacto claro y con el prefetching así entonces tú le lanzas de un lado a otro ya que también si vemos que está solo el add aquí de nuevo solo el add en gpu se demora ahora 26 microsegundos en vez de los 25 que era como inicializando todo en gpu y cosas así ya así que bueno estos 26 microsegundos yo creo que es lo mismo que se demoraría inicializando todo en gpu o sea solo teniendo como sabiendo donde va a estar que aquí por ejemplo claro con esto se hace de esa manera esa esa función a ver si puede ser un poco Benjamín ahí deja ver una cosa porque dice que es asíncrona claro asíncrona posiblemente no espera quizás pasa de largo no más sí creo que pasa de largo pero ahí sería bueno saber si uno quisiera medir tiempo solo a partir del cómputo ver si existiera la versión como CUDA MEM perfect como realmente existe sola como sin el async nadie tendría que ver eso o realmente poner una barrera como de CUDA device synchronized porque no sé si tú viste si mencionaban el CUDA device synchronized como que sirva para asegurarse que los fallos de páginas se resuelven creo que lo único que mencionan del CUDA device synchronized es como después de lanzar un kernel como asegurarte que esté ahí para bueno antes por el tema de que iba a haber un segmentation fold porque decía como hacer acceso concurrente a la data de parte de la CPU y de la GPU es como la única parte que lo vi pero normalmente este el perfect async se lanza así nomás como que lo lanzas de un lado a otro siempre que tú siempre que tú sepas que va a pasar de necesitas estar en GPU o en CPU y esos son como los que cuentan aquí por ver aquí por ejemplo es el mismo ejemplo de antes creo aquí volvimos al otro y en el perfecting te dicen que pasa la GPU se trabaja con la GPU y después pasa la CPU de vuelta y esto es como parecido a los mencopy que era los tres pasos al principio sí es como lo mismo al final es como volver a lo mismo pero ahora tienes la la memoria en ambos lados claro es como tener las dos como tratar de tener un equilibrio sí exactamente eso está bueno eso me gusta a mí también me gustó harto esta manera de hacerlo así que por eso me parece ese como ejemplo en 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 guanaco ya ya y también había formas como más bacanes aún de trabajar ¿no? que están en los memas advice normales ya y se ocupa como setear que tu data sea solo de lectura o la mayoría sea de lectura nomás y cosas de ese estilo más que nada es como ocupar esas formas de que hacen que sea más rápido aún que un prefetching o que lanzar todo en GPU por ejemplo ¿ya? entonces por ejemplo el advice set read mostly hace que tu data sea casi solamente de lectura o asume que tu data es casi solamente de lectura y entonces se va a hacer como copia local en cada procesador y ahí como ah ya se va a ignorar el device en la advice set preferred location ¿en dónde te gustaría como como que sea la mejor forma de almacenar tu data? o sea ¿dónde va a ser más como usada por decirlo así para que no haya tantos fallos de página? yo y la última es el set access by que este por lo que leo no me acuerdo de este que no causa movimiento o afecta la localización o sea este me imagino que como que no va a ir de GPU a CPU de CPU a GPU se queda donde tú lo dices parece que hace los traspasos previamente como para el dispositivo que uno le dice ¿quién va a acceder? la idea es que no ocurran feos de página con esto ya y ahí es como el fin y también tenía un poco como una mínima parte de multi GPU esto ah bueno que ¿cuál era la gracia aquí? no me acuerdo bien esa era la parte de multi GPU te dice que antes o sea ya no sé si ¿cuáles son las prepascal? esas son como 2012 creo ¿no? sí por ahí Maxwell lo que eran la serie la Tesla 900 oye yo tengo entonces una de esas en el 900 para abajo en el 900 para abajo es Maxwell Kepler y ahí para atrás ya es claro bueno eso es como la antigüedad retro sí ya y ahora con el Pascal Max te permite como la data va a estar visible en cualquiera como de las GPU que me acuerdes y sin cono sin peer-to-peer como súper transparente sí y va a ser con se pueden ocupar perfecting para ir como dando de GPU entre GPU ya en vez de entre GPU y CPU entre GPU con el perfecting se puede trabajar y eso es como general todo lo que dije es como en sí casi todo y aquí quería tocar como un poquito más de aquí está Pascal 6 Kepler Maxwell Pascal y ven que partió en el 2012 todo y ahora estamos en el 2017 igual han salido avanzado un poquito en el 2016 avanzó y este creo que explicaba un poquito los fallos de página que este era multi-GPU no aquí arriba está multi-GPU por cierto y para como como me tocó hablar un poquito de multi-GPU como para inicializar o para permitir la multi-GPU en tu kernel tienes que ponerlo con el tema de la GPU ID y todas esas cosas porque si no no va a ser nada y para inicializar la memoria es tal cual es lo mismo y luego se llama como tú lanzas tu device o tu es tu device y después le llamas el kernel de esa manera es como el cambio quería contrastar eso estas dos formas y después que podría haber de aquí este es como que he explicado un poquito más el Pascal 6 que permitía la idea cuando salió Pascal 6 era simplificar la programación y un poquito más de performance entre la data localmente y antes existía unified virtual addressing que partió en CUDA 4 y que no me acuerdo cómo era la diferencia entre ese y el unified memory de momento ya permitía como punteros para acceder a la GPU sin importar en qué dispositivo alojado de dónde se han llamado en cambio ahora el unified memory es como tú accedes directamente a la memoria esa era como la la gracia también te permitía eliminar como las dos copias que normalmente existen la copia de CPU y GPU trabajar con una sola y un poquito de ejemplo de las linked list todo brillante sí eso es como más que nada todo en la parte de CUDA 6 y en CUDA 8 más aquí demuestra que esta es como la imagen importante de ver pero antes o sea sin memoria unificada con memoria unificada de Pascal 6 que es como solo la GPU al final este está como muy malo debería ser como una línea para allá y luego con la memoria unificada de Pascal 8 que es como la memoria unificada es todo todo tu sistema no he visto y no sé que tanto que tanto afecta el ocupar más de tu memoria no se me ocurre la verdad ahora se me ocurre ah ya así que no igual igual es interesante averiguarlo algún día que va a pasar porque claro va a haber movimientos de datos sí o sí sí por cada o sea uno podría provocar claro uno podría provocar un peor caso súper súper peor caso en realidad como para el sistema que cada llamada kernel signifique mover muchos datos y ahí bueno en realidad tampoco hay mucho que se puede hacer al respecto porque es como necesariamente se tendría que hacer eso y aquí al principio del CUDA cuando explican memoria unificada del CUDA 8 te muestran que te dicen como si tú tienes una GPU rápida debería ser mucho más rápido que lo ocupar la memoria unificada ¿cierto? y se demuestra que no o sea obviamente cuando ocupáis un CUDA 3 y un CUDA Block como que no hay mucho cambio sí pero ya cuando vas ocupando más CUDA Blocks sí hay cambio aquí por ejemplo en una GT 750M le ganó a una Tesla K80 al principio sí es mucho más rápido pero después se nota el cambio ahí despegan cada uno sí obvio creo que después lo ocupaban más abajito porque esto es lo que ya les dije luego ocupaban una nueva una más nueva aún porque la K80 no me acuerdo qué es la K80 no me acuerdo qué es sí y luego y luego postraban aquí ¿cuál de todas estas partes? una Pascal una P100 sí una P100 que se demoraba 2,1 y la otra se demoraba 2,7 o sea era como muy parecido el tema el tiempo ahí tenías una tablita donde salía la presión acá abajito sí es que esta era ya después del pre-fetching creo que ya con pre-fetching se demostraba que que iba a bajar muchísimo a 0,025 milisegundos y que iba a ocupar un ancho de banda 503 o sea que lograba llegar a los 500 de ancho de banda posiblemente por ahí andaba al tope de la tarjeta sí sí, sí, sí después habla sobre la concurrencia que antes no se permitía como el trabajar como si es que estaba ocupando la tu GPU no te permitía trabajarla en la CPU ya y el beneficio de era las que dije también de de que ahora sí se podía trabajar de manera concurrente también se permiten hacer cosas atómicas tienes toda la memoria cosas de ese estilo ¿ya? ya y eso es como todo de por sí ¿ya? es como en realidad todo de materia está está súper buena lo que presentaste Javi hay dos cosas que que son interesantes aquí a considerar que la primera o sea en el fondo pensando en claro pensando pensando porque vimos casos quizás lo primero que se asoma son los casos donde uno dice cuando cuando el kernel se castiga por unified memory ¿cierto? son como los primeros que se asoman pero yo tengo la sensación de que de que debiesen haber un par de casos donde uno podría ganar rendimiento rendimiento que no podría obtener trabajando o o no podría tener de manera tan sencilla trabajando con con la con el modo manual entonces el primero el primero que podría hacer sería el que acabas de decir el que cuando la cpu puede trabajar con una porción de datos al mismo tiempo que la gpu está trabajando con otra porción de datos ¿no es cierto? ya como concurrente y y la otra la otra que no estoy seguro pero puede que se dé es que quizás puede haber escenarios donde el sistema de fallos de página pudiese aumentar el rendimiento en el sentido ¿en qué sentido? en este en casos donde 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 un kernel modifica un un set de datos pero modifica lo modifica ínfimamente supongan que ustedes reciben un arreglo de un millón de elementos el kernel procesa esos un millón de elementos pero resulta que el output es el mismo arreglo de un millón de elementos pero quizás con cien elementos cambiados porque resulta que los otros si pasaron una condición y estos no pasaron la condición entonces probablemente el fallo de página va a ser el trabajo el trabajo en proporción a esos cien datos a esos en bytes y no a todo el arreglo copiado de vuelta que uno lo haría como con kudame copy porque uno no tiene idea qué es lo que cambió entonces ahí podría haber un aumento en rendimiento por el lado del traspaso de memoria como traspasando solamente lo que cambió en vez de traspasar todo que ahí uno cuando lo hace manual uno no es adivino y uno no puede saber uno copia todo de vuelta siempre así que eso está interesante igual como potenciales beneficios y el y el de multi gpu para qué decir ese también va a estar su sí sí bueno y ya con todo eso creo que ahora podría como mostrar el ejemplo que preparé es como una versión sin prefetting y una versión con prefetting para que se vale para que se vea el el cuánto aumenta el código lo saqué de un señor que explica en internet un poquito de memoria unifica y hartos temas de gpu también así que el base ya yo no sé ocupar bim pero creo que sé mejor con bim así que entonces lo que hace suma de vectores c es igual a a más b ya ya y se va a inicializar en cpu y luego se va a testear en cpu también entonces haces tú llamas a tu malloc manager ya entonces a b y c va a estar en gpu debería haber un fallo de página para inicializar los vectores luego se va a llamar el vector en gpu o sea el al kernel así que debería haber otro fallo de página acá ya y luego de vuelta de nuevo debería haber otro fallo de página aquí para como para verificar los resultados ya cierto así que si probamos eso no me acuerdo cómo se salió en está en en bim ¿cierto? sí 2.q a ver 2.q no sé escape 2.q escape 2.q no a ver ahí está es que no me dejaba como ver la parte de abajo entonces ahora si yo corro bueno con mbprof mejor ahí está entonces este el vector app se demoró 1.9 milisegundos ya y hubieron fallos de página tanto en gpu como en cpu aquí y los traspasos de memoria de host a device y device a host fueron 19 y 18 ya entonces ahora si vemos el el vector app pero de prefetching es lo mismo ya pero lo único que hace es le da un prefetch location a a y b que sí o sí van a estar en cpu o sea acuérdense que el prefetch location era como decirle era uno de los que vimos que era decirle dónde iba a estar o dónde iba a recibir eso más que nada dónde como como para que no se mueva mucho que digamos porque en el app solo vamos a tomarlos como lectura también entonces va a ser c igual a a más b luego se hace un prefetch a sync o sea para pasar la data a la cpu creo que no acuerde y esto lo pasaba ah no no ya perdón la c el c lo pasa a gpu sí ahí sí y como el el memadvice dice que va a estar en cpu el a y b entonces aquí no debería ocurrir ningún fallo de página para el primer para inicializar ¿cierto? ya sí entiendo luego va a pasar a a y b los va a pasar a gpu para lanzar el kernel y los va a dejar como solo de lectura o sea la mayoría de lectura ya y se va a lanzar el kernel se va a sincronizar luego todo eso se va a pasar a cpu y se va a hacer la verificación ya entonces si lanzamos esto con con el profiling vemos que se demora el vector add dos microsegundos en vez de un casi dos milisegundos ahora se demora dos microsegundos solo el vector add y hay no hay fallos de página de gpu y hay solo dos fallos de página de cpu y hay dos host to device y un device to host en vez de los 19, 18, 3 y 13 fallos de página de cpu entonces al final uno logra si o si como mejorar muchísimo el tiempo son tres órdenes de magnitud menos solo por agregar un par de líneas de código que dicen como donde deberían estar las cosas igual uno sabe que la mayoría de la data que es de lectura que es de escritura entonces uno puede darse no sé la la lata de escribirse un poquito más de líneas de código para mejorar ese tiempo ¿ya? está maravilloso con los con los hints y los perfecting está súper bueno y eso era para 2 a la 15 creo ya entonces igual creo se ve creo que no no sé se ve si aumento eso se debería se debería reflejar también un poco más claro se ve se ve entonces ¿dónde estaba eso? aquí vamos a aumentar a 2 a la 25 igual es un número mucho más grande 10 no sé si ve mucho usted ahí sí hay mejor nvcc y ahora estamos en 2 a la 25 con el con este voy a cambiar el otro al tiro para hacer las pruebas directas ahí me permito ¿no? así que como que se me pierde esto y esto es prep ya entonces el base que se llamó ahora 116 milisegundos y tiene 1900 fallos de página en CPU 440 y muchos devices to host y el tiempo del prep 116 milisegundos contra 119 microsegundos y la cantidad de fallos de página es mucho menor muchísimo menor o sea igual ocurre pero solo en CPU ¿ya? 128 en vez de 1900 y la cantidad de lectura y escritura 128 y 64 en vez de 6200 oye Benjamín la la ya por ejemplo ahí justo donde está en el anterior ese claro dice 1920 fallos de página CPU ¿cierto? y GPU tiene 400 GPU tiene 496 y ese número está contenido ¿qué son las dos filas que están justo arriba? ¿esos cuentan como fallos de página o son traspasos normales? son traspasos de memoria normal ya ok ya creo que son como los automáticos no estoy seguro los que ocurren por dentro como ya ya ok y los otros son los fallos de página ya a ver abajo no entonces entonces tiene ah no tienes ninguno de GPU no no hay ningún fallo de página en GPU pero está un par de traspasos más y un par de unos pocos en comparación con los otros de CPU y eso espérate estos fallos de página que ocurrieron en en la versión con perfecting nos hacen sentido ¿no? a ver estos por ejemplo estos 128 antes ocurrieron dos cuando habían dos a la 15 o dos a la 16 ocurrieron dos fallos de página en CPU CPU y ya si tú lo ejecutas múltiples veces ¿se mantiene eso? no lo probamos a ver pruebo ya el de prefecting vale 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 sí ah pero lo ejecuto sí puede ser este mismo si quiere ya ¿le tiran un batch o qué? no así no como que lanzan los varias veces a ver a ver a ver si cambia se mantienen los números a ver otra sí una más por lo menos se mantiene sí estaba hablando de ver eso bueno yo creo que si uno lo analiza con calma yo creo que esos 128 fallos de página deben deben ser coherentes con con lo que pasa en el código quizás hay una parte que tiene que ocurrir un fallo para que estaba pensando que si vamos al código o no a ver ya ah mira ahí ahí cambió ah mira este por ejemplo no tiene GPU el base no es que ahora tiene el base este el base ya el base salió sin GPU claro y y ahora con a ver tíralo otra vez otra vez este cambia el número de host a device va cambiando es como bien dinámico y también cambian un poquito las fallas de páginas de CPU y un poquito las de GPU también antes fueron 200 aquí 220 y ahora 300 claro sí de cierta manera como que con los hints y con los perfecting lo deja ahí como más determinístico el comportamiento de la máquina sí a ver revisemos el código del que tiene el perfecting solamente para ver dónde estarían nuestras sospechas de dónde está ocurriendo el fallo de página debe estar ocurriendo en la toma del resultado quizás puede ser aquí aquí nada no las de GPU claro yo creo que podrían estar ocurriendo aquí porque aún tal vez aquí no le hemos dicho que sea como de CPU como pasarla directamente a CPU como lo hacemos acá abajo directamente llamamos A y B la dejamos en CPU a ver y si pruebas si pruebas de repente diciéndole eso que queden en CPU claro tienes razón como copiarte esas arriba ¿sí? espero que no se pierdan para siempre aunque me permite copiarla muchas veces ahí vemos ¿qué pasa? si no lo cambio el lado no sé qué dejo en prueba ahora ahora no hay fallos de páginas en CPU ah bueno super que bien yo creo que era porque ahí solo el setear como los hints no hace que se muevan eso es como la claro de hecho sí de hecho los hints decían justamente eso como que no provocan movimiento el hint mismo bueno super así que eso sería mi presentación no sé si hay duda eso chicos no tenían dudas comentarios que les pareció interesante lo importante era como si se ocupa bien y el ocuparlo bien al final es como darle un poquito más de líneas de código que es como un copypaste nomás sí para mejorar muchísimo entre órdenes de magnitud en este ejemplo o un poquito más el tiempo de ejecución o sea igual era importante sí yo encuentro que ocuparme o ir unificada con los hints y con el pre-fetching todavía todavía sigue siendo mucho mejor que asumiendo que los rendimientos son como igual de buenos que hacerlo manual manual creo que me atrae como la idea de empezar a programar así por el hecho de que habría que manejar o sea por el hecho de que podríamos manejar un solo puntero para referirse a los datos que esa cuestión siempre me ha incomodado esto de tener punteros para cada lado de la mente para GPU y CPU sí y de hecho es un clásico tirar el puntero equivocado de repente cuando uno está programando medio desconcentrado y tira el puntero de host al kernel y como que cuesta un montón de ratarse cuentas porque los errores los errores son como bien genéricos y los punteros se llaman casi igual más encima normalmente como por convicción como que son no sé por GPU tanto o A barra baja G yo así lo llamo ya pues gracias Benjamín por la a